Amigos, ahora empezamos, es muy peculiar el noticiero, ya vieron que hay presupuesto para los uniformes, que un trajecito bien padre Y el chaleco antibalas El chaleco antibalas que se lo patrocinó, la policía, ¿verdad? Oiga, pero bueno, permíteme, permíteme presentarse a usted, compañera Muy buenas tardes, yo soy la licenciada Mía Fierro Y yo soy su compañero, el licenciado Mike Cosme Bustamante, para servirle a Estella al pueblo Pero bueno, empecemos con las noticias, porque hoy es un día muy cargado de información, compañera, ¿cómo ves? Pero bueno, queremos enviar cámaras y micrófonos, compañera Lolita, ¿nos escuchas? Lolita Lolita Dicen que está dormida Lolita, está dormida, está dormida Lolita Traía hipo Traía hipo, pero bueno, ya está Lolita por ahí, vamos a ver las imágenes Lolita, dejamos cámaras y micrófonos Buenos días, licenciado Cosme, Mike Cosme, sí, aquí estamos Hoy, sí, sí, vamos a darle un gran reportaje Vamos a comentarles aquí, quiero que vean este árbol Hoy les tengo una nota muy interesante, el árbol, quiero que lo observen muy bien Por allá tenemos una palmera Y creo que ya se me fue la paloma que estaba aquí tomando, bebiendo agua ¿Por qué no se fue esa señora paloma? Bueno, pero se fue el té, es un poco para allá la cámara Vamos a observar que hay muchas más palomas Y aquí viene pasando una señorita Mira, voltea, voltea a la cámara Mira, mira nomás, para que vean que aquí también hay muchachas guapas Sí, y ya me voy al estudio con usted, licenciado Mike Cosme Bye, al rato nos vemos Esto fue todo, es mi parte Ay, esta Lolita, de veras, esta Lolita con sus reportajes, de verdad que, pues fatales, fatales, pero... Muy interesantes Pues tan interesantes, pero pues cosas fuera de lugar Compañera, oiga compañera, ya desayuno, ¿no, compañera? Ya, desayuno ¿Ya? ¿Ya me dijeron que sí existe, oiga? Sí Yo estoy pensando que no No, no, muy rico Muy rico, nos fuimos de allá a comer Vamos otra vez, ¿no? Sí, vamos Pero bueno, eso es en otro orden de ideas Ahora vámonos con esta reportera que... Ah, no, de veras, que está medio... Sí, está causando controversia Causando controversia Vámonos, ahora se vistió a Doc, a la zona en donde está Vamos contigo otra vez, Lolita Ahora, ¿en dónde andas? Licenciado Cosme, sí, aquí estamos Vamos a ver la avenida, cómo está Para que vean que no hay afluencia de carros No sé qué le pasa a la gente No tiene carros Le vamos a hacer un llamado, sí, al gobernador Para que vean que la gente está muy pobre Sí, sí, miren Ya, entonces, está bien pobre la raza No tienen carros Grava, por favor, camarita, camarita Grava, ¿me traen carros? Sí, le vamos a pedir al gobernador Es un apoyo para que vean, miren, nada más No hay nada de carros Le vamos a pedir un apoyo al gobernador Sí A ese señor de traje que siempre anda ahí Nomás paseándose y rascándose la panza Que revise Mira la calle nada más, camarita Licenciado Cosme Aquí reportando desde la avenida Solitaria Y yo soy la Nacolola Ay, hay unas promociones Me voy a ir a comprar estos taps Compañera, compañera, estamos al aire Estamos al aire Se va a comprar unos tacones del fútbol Porque ustedes de por sí saben que sí Sí, unos taquetes Unos taquetes Unos taquetes del fútbol Pero bueno, pues esta fue la información del día de hoy, compañera No le quiere dejar su Facebook a toda la gente Bueno, déjale el de muñequita mía Sí, el de muñequita mía porque es más nice y más fashion Cálmese, 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 cálmese Licenciada, licenciada, más seriedad, por favor Ah, sí, recuerden darle like a la página de Facebook Y digan Muñequita Mía TV Y digan a los shows piratas Bueno, bueno, ese es otro orden de entidades Pero bueno Bye Este, yo soy su compañero El licenciado Maicon me gusta Amante Y yo soy la licenciada Mía Fierro Vámonos a comer, se ha dicho Adiós, caldo, traje Adiós, caldo, traje